Buenas tardes, bienvenidos al nuevo año escolar que hemos preparado muy cuidadosamente para ustedes. Mi nombre es Patricia Zamora, yo he trabajado con Creative Options por los últimos 12 años en servicios a la familia y muy pronto estaré en contacto con ustedes para hablar de recursos en la comunidad, acerca de la familia, apoyarles en metas familiares y aquí estoy para servirles. Muchas gracias.